Buenas tardes, mi querida gente, mi gente sufrida, como dice el primo. Yo pensando, ¿por qué la Comisión Internacional no se llena de humildad? Y dice, Eladio Lanasa tuvo razón. En el banco no atendió uno de los delincuentes que estaban con Puerto Real. Y agarró los papelitos y le hablo después. Pero ¿por qué también no me dicen, Eladio tuvo la razón, en la presidencia no iban a mandar una limpia baño? Dice que recibimos y nos desbaratamos en el medio y no logramos el objetivo que era supuestamente que nos hablaran de dinero. Lo mismo que le decían, no le van a dar respuesta porque el abogado está suelto y el gobierno no tiene ninguna presión. Pero ¿quién va a hacer la diferencia tarde o temprano para que el abogado caiga? Le dejo esa y papá Dios está metiendo mano. Y la gente que tiene fe en Eladio Lanasa, oren. Le dejo ese ching, oren. Porque los milagros existen. Los milagros existen. Oren. Porque ya yo conozco este camino. Porque lo he andado y lo he sufrido y he botado lágrimas, sudor y sangre. Y ustedes lo saben que sí, no los que llegan ahora que están hablando plepla. Yo he sufrido y he botado lágrimas, sudor y sangre. Y esa lágrima y ese sudor que Agustín bota, que bota a la familia y boto yo, no es de Valdes. No como gente que nunca han marchado, que nunca han protestado y nada más hablan y hablan, bla, 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 bla. Pero no saben lo que es coger una aguja y explotarse una verruga de tamaño se puña en los pies para lograr la bendición de la familia. Y eso no ha sido de Valdes. Y Dios va a hacer justicia. Nadie se burla de Dios. ¿Oíste el porto real? Y tu banda de ladrones. Seguimos, familia. Lo amo mucho. Su Primo Radio la NASA.